Música Lo que nunca se lo había dicho Pero el sueño de toda mi vida había sido Iniciar un video de Youtube en plena autopista Claro que si hermano Esto se llama Demencia Y lo demás es puro cuento Música Hoy vengo con noticias demasiado brutales Hermanos míos Y es que resulta y acontece que la gente de Villa Burger Me invitó a una cata de comida Que van a hacer Va a ser un evento super super cool Con infinidad de hamburguesas Para jartar hermano No me recordó tanto a David Ahora tú también estás por el mundo Ya nadiste en Venezuela Como evidentemente no podía desaprovechar la oportunidad Para grabar sendo video de comida Estuve pensando dándole vueltas a la cabeza ¿A qué le puedo sacar provecho yo si asisto A una cata de hamburguesas artesanales? Ahí es cuando se me ocurrió una de las mejores ideas que he tenido en mucho tiempo El evento al que vamos a asistir comienza a las 7 y media de la noche Mientras tanto yo sigo aquí en el trabajo Y decidí venirme al centro comercial Momentum Piñares Creo que se llama así A almorzar en un restaurante de comida rápida Más específicamente el restaurante de comida rápida más conocido del mundo McDonald's Porque la idea más fenomenal que se me vino a la cabeza para aprovechar la oportunidad Es comparar la comida rápida acá en Costa Rica con la comida artesanal Un contraste super cool y poder darles mis opiniones generales de la gastronomía costarricense Aquí tenemos la orden de hoy para poderla comparar así con toda la potestad posible Sinceramente para un almuerzo creo que le apuesto a McDonald's por la velocidad A menos que sea un almuerzo de negocios o algo así Que necesite algo un poco más glamuroso Aproveché que hay una receta especial llamada la tica Es una hamburguesa propiamente de Costa Rica Pero no tengo idea de que traiga Así que lo sabré cuando la pruebe Tenemos los clásicos McNuggets de 10 piezas Aquí voy a grabar mi primera reacción a la tica Para ver que tal, que si está cool, si no está cool Huele a salsa inglesa Perdón, salsa lisano, por favor no me degollen Y tiene un olor intenso Huele a muchas especias Quizás es como aliñaron la carne lo que cambia No está mal, no es una hamburguesa que yo pediría constantemente Pero la carne está bastante buena Tiene una sazón especial De resto aparte del aliño de la carne Es una hamburguesa común y corriente de cualquier McDonald's Los nuggets de McDonald's son mi placer culposo a la infancia Yo comía todos los días esto cuando era muy muy pequeño Era la única comida rápida que comía De hecho las hamburguesas de McDonald's me daban ganas de vomitar Así que los nuggets siempre han sido como mi vida entera Como resolución final le doy a la tica Tres estrellas de cinco A los McNuggets por ser mi placer culposo A la infancia le doy cinco de cinco No importa si son buenos o malos Yo me acuerdo que mi sueño de la infancia allá en Venezuela Era una combinación entre las hamburguesas de Burger King Las copas fritas de McDonald's y los helados de Wendy Y ese día iba a ser el mejor día de mi vida Una aventura más terminada en McDonald's Ya voy de vuelta al trabajo Porque de hecho ya voy quince minutos tarde Y no quiero que me boten Pero obviamente aquí me quedé con un poco de papitas fritas que me sobraron Papitas fritas las amo Por favor preñenme Les apuesto que nunca habían visto a ningún youtuber En medio de una autopista Blogueando, esquivando carros Mejor cruzo antes de que me asesinen Y es que si lo estaba pensando Y este tema de la comida rápida tiene demasiado potencial Podría ser un video comparando las cadenas de comida rápida más populares Como hice el video de comparando cadenas de supermercados Les prometo que ese video todavía está en mi mente Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad Porque es un video que si se va a llevar muchísimo tiempo Ir acá al supermercado Comparar los precios Ver cuál es más económico qué cosa Y en cuál otro no es tan económico las cosas Y así y mi mente explota si lo hago todo en un solo día Entonces tengo que planificar mi tiempo para grabarlo bien Yo una vez más aquí en la parada del bus de los columpios Estoy ya camino a mi trabajo Así que nos veremos otra vez Cuando vaya en camino Al sucedicho evento de la cata gastronómica Ya estoy aquí en Ciudad Colón Camino al evento que me invitaron en Villaburger Estoy bastante emocionado Pero estoy llegando tarde Como raro es en mí Igual creo que no me estoy perdiendo de mucho Pues esto tenía entendido Que al principio lo que iban a hacer Era contar la historia de la cervecería Que patrocina el evento De igual manera yo no suelo ser como muy fan de las cervezas Así que eso no es lo importante Yo vengo aquí es a comer comida de la buena Príncipe Miren lo primero que me encuentro Al sendo DJ invitado del evento O sea, tú estás en todos lados No, mentira Realmente fue Pipo el que me invitó Así que qué se le va a hacer Yo vengo llegando Pero antes de empezar con la parte de ingerir los alimentos Entonces qué les parece si hablamos un poco con la dueña del local Para que nos cuente un poco la parte culinaria Para ver qué es lo que vamos a comer la noche Hola, bueno, antes que nada bienvenidos Mi nombre es Escarlato Soy la dueña de Villaburger Esta iniciativa la tuve con mis socios Se nos ocurrió hacer una hamburguesería 100% artesanal Con productos de la zona Para apoyar también a los comerciantes de acá De Ciudad Colón Aquí nosotros preparamos el pan diariamente 100% artesanal Y las carnes también ¿Quieres decir que aquí también matan a las vacas? No, la verdad es que no podemos hacer eso Porque no tenemos espacio Ah, si no, así asesinarán a las vacas De sangre fría Pobres vacas, vale Pero no solo tenemos hamburguesa de carne Tenemos hamburguesa de cordero De pelgado Tenemos hamburguesa campestre Que es 100% vegetariana Tenemos hamburguesa de pollo Tenemos fish and cheese Tenemos chicharrones Tenemos pull pork Que es a base de puerto Y bueno, llegó la mejor parte de la noche DJ Llevo un rato leyendo la carta Pero sin embargo Siento que hay algo más Algo fuera de ella No sé si será porque está justo enfrente de mí O porque tiene el nombre local Pero creo que me voy por el especial del día Y así con tan solo pensarlo Ya tenemos la comida sobre la mesa Voy a probar aquí en vivo y en directo La hamburguesa Villa Vamos a hacer lo respectivamente correspondiente Y vamos a retirarle el palo Que tiene en el medio incrustado Así me decías anoche Acabo de terminar de comer Y saben cuando ustedes quedan tan tan llenos Que no pueden ni respirar Eso me está pasando ahorita Uff Que buena comida Dios mío Gracias por la comida Estaba muy rico Estaba muy buena No mi hermano De verdad Esto de comerme hamburguesas Trogloditamente grandes A las once de la noche Ya no está para mi edad A los dieciocho años Uno tiene que comer saludable La hamburguesa se ganó completa Y rotundamente Mi corazón cuando me di cuenta Que tenía ese aguacate Así saboroso Las papitas fritas Estaban muy buenas La comida rápida Hizo muy bien su trabajo De ser comida rápida Aunque se tardaron Un poco más De diez minutos En darme la pesar De ser comida rápida Acá sí tardaron un poco más Pero esto es para una cena Como dije al principio Glamurosa Ejecutiva Si quieres venir con tu culito Si quieres venir a una cena de negocio O simplemente quieres montarle cachos A tu esposa Puedes venir para acá Es un excelente lugar Les juro Les juro Les rejuro Que es una de las mejores hamburguesas Que he probado en mi vida Y como a mí me gusta Terminar los videos En lugares poco ordinarios Decidí hacerlo Esta vez Con un pescado Medio muerto Pintado A mi lado Así Todo gangster Casi una semana Después de que grabé el video Recuerda darle like Comentar y suscribirte Para que siga creciendo Esta gran familia feliz Activa la campanita Si no lo has hecho Para que puedas presumir Con tus amigos Que fuiste la primera persona A ver el video de Fogonings Y si lograste descifrar Todo lo que digo Déjame decirte Que eres severendo genio Para serles sincero Había grabado Un final super cool Para este video Que se me borró No se los voy a espobiliar Porque probablemente Lo ponga en práctica Próximamente Pero me rompe el corazón Hasta dentro de unos días Con un nuevo video Ha 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 ha